ADN TV informativos Los españoles desperdician una media de 31 kilos litros de alimentos al año. Lo que es lo mismo, los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos de alimentos. De esta manera, con toda la actualidad del sector agroalimentario, comenzamos este informativo de ADN TV. Pero antes, una pequeña pausa para irnos a publicidad y vamos con titulares. Las empresas hortofrutícolas y de conservas pesqueras sufren el impacto de incrementos cercanos al 300%. 6 de cada 10 españoles eligen los bares dependiendo si dan o no tapas gratis. Un proyecto de ELIRTA irrumpe con la inteligencia artificial en el mundo del jamón. El 1 de enero de 2023 entrará en vigor la ley contra el desperdicio alimentario que prevé multas de hasta 500.000 euros. Los españoles tiran a la basura una media de 31 kilos al año. Con el objetivo de reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el hogar y que contempla multas de hasta 500.000 euros, el Gobierno de España ha aprobado en Consejo de Ministros un proyecto de ley contra el desperdicio alimentario. Una ley que comienza ahora el trámite parlamentario y entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Contempla multas de hasta 500.000 euros. Nosotros somos muy conscientes de esto en el día a día. Trabajamos siempre tratando de ser bastante cautos con las cantidades y demás. Inclusive desde que abrimos que estamos en la plataforma para rescatar packs de comida. Las empresas de hostelería tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno, los alimentos que no haya consumido. La iniciativa está muy bien, pero la multa me parece un poco excesiva. Y tengo envases y mucha gente me lo dice. Esto para llevar, se lo envuelve y se lo lleva y tengo envases para todo. La prioridad de destinar los desperdicios al consumo humano se canalizará a través de la donación o redistribución de alimentos a empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o banco de alimentos. Los hogares españoles tiraron en 2020 a la basura 1.364 millones de kilos litros de alimentos, una media de 31 kilos litros por persona. En 2020 en España se desperdiciaron hasta 1.363 millones de kilogramos de alimentos. La patronal de la logística del frío reivindica la importancia de cuidar la cadena de frío en el suministro para garantizar la calidad de los alimentos, tanto en la conservación de sus características nutricionales y organolépticas, como en la prevención de microorganismos patógenos. El sector apuesta por automatizar los almacenes frigoríficos o cámaras de frío, caracterizadas por agilizar los procesos, incrementar la seguridad del personal y la propia mercancía, aprovechando cada metro cúbico de aire congelado. Y en la guerra, en Ucrania, están marcando el día a día de las empresas exportadoras españolas de alimentos y bebidas. Las restricciones de China a causa de la COVID-19 y la guerra de Ucrania han multiplicado por tres los costes logísticos de las empresas españolas exportadoras de alimentos y bebidas. Empresas hortofrutícolas y de conservas pesqueras sufren el impacto de incrementos cercanos al 300% en los costes logísticos o del precio de un contenedor multiplicado por 10. Las limitaciones logísticas de materias primas afectan a la competitividad de las empresas y al poder adquisitivo del consumidor. Estamos apostando por retomar un poco y reforzar nuevas rutas logísticas, planes alternativos y de contingencia, pero vivimos con tremenda preocupación las dificultades que no solo se derivan del bloqueo logístico internacional, sino también de la guerra de Ucrania. Las ventas hortofrutícolas fuera de Europa se han visto afectadas por la guerra y las restricciones de puertos chinos, como el de Shanghái. El precio del contenedor se ha disparado de los 3.000 y 3.200 euros a los 9.000 y 12.000 euros. Así, las exportaciones españolas de frutas y verduras fuera de Europa cayeron un 10% en 2021. Las bebidas espirituosas están marcadas por el efecto de la infracción, el incremento de los costes de la energía y de las materias primas asociadas a la guerra de Ucrania. El precio del contenedor ha pasado de los 2.000 dólares a los 20.000. El Consejo de Ministros aprobó la primera semana de junio el proyecto de ley que establece las normas de gestión y control para la aplicación de la nueva política agraria común en España para conseguir una aplicación homogénea en todo el territorio nacional. La PAC constituye el 20% de los ingresos de una explotación agrícola y ganadera media en España. Junto con Francia y Alemania, España es de los países que más fondos reciben hasta los 47.000 millones de euros en el próximo periodo 2023-2027. El texto aprobado por el Gobierno ya se ha debatido con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias. Cuenta con el informe del Consejo de Estado. El Pozo Alimentación ha participado en la Feria de Seúl Food and Hotel 2022, una muestra clave en el mercado de la alimentación y la hostelería en el mercado asiático. La marca española ha buscado en este encuentro especializado mostrar sus referencias de innovación alimentaria en las distintas gamas y en las nuevas tendencias. En concreto, el Pozo Alimentación comercializa sus productos en 80 países. Su objetivo es seguir aumentando su cuota exportadora, adaptando sus productos a las necesidades y gustos de cada mercado. El Día Mundial de la Tapa tuvo el pasado 16 sus 24 horas estelares. Casi 6 de cada 10 españoles eligen los bares, dependiendo si hay o no tapas gratis. La tapa gratis es determinante para que un cliente decida entre uno u otro establecimiento. El 55,9% de los clientes así lo piensa, según un estudio realizado por Hostelería de España sobre el consumo de tapas en España, contando con la participación de 633 establecimientos hosteleros y clientes. El 59% de los establecimientos ofrecen la tapa gratuitamente como acompañamiento con la bebida. El Día Mundial de la Tapa es una celebración que se aburre a España hace 10 años, este es el último aniversario, porque queremos poner en valor esta forma de degustar nuestra gastronomía, tan nuestra, tan de nuestra cultura, tan de degustar ese tapeo, esa forma de socializar que es tan importante para nosotros. El estudio señala que el 89,2% de los establecimientos apuesta por la gastronomía local para elaborar estos platos y que el 95,1% de los clientes pide la tapa más representativa de cada región. El 73,8% de los turistas extranjeros eligen las tapas como elemento diferenciador de España. Los protagonistas son la tortilla y el jamón serrano. Los españoles apuestan por la tortilla, ensaladilla rusa, patatas bravas y las croquetas. En torno a este día, a lo largo de todo el país, se celebran rutas de tapas, los hosteleros hacen cosas especiales con la tapa para que el público pueda degustarla. El 76,2% de los hosteleros no plantean quitar la tapa de su establecimiento a pesar de la crisis actual. Es más, el 63,9% creen que la tapa resulta rentable. Los consumidores españoles dispararon en mayor gasto con tarjeta. Aumentó el 41% interanual, mientras que en abril el aumento había sido del 51%. Los datos de BBVA Research destacan que las compras de alimentos se dispararon a pesar de la moderación que se registró en el incremento del gasto en otras actividades de servicios como el turismo y el entretenimiento. El ascenso del tique medio fue del 6% interanual empujado por la inflación. Las operaciones pro comercio crecieron un 12% y las retiradas de efectivo con tarjeta crecieron el 8%, 4 puntos menos que en abril. Y del pago con tarjeta cambiamos al efectivo. 8 de cada 10 responsables de comercios en España consideran muy importante mantener el pago en efectivo en su establecimiento. Es más, el 80,3% de los comercios españoles manifiesta que disponer de la opción de pago en efectivo tiene una repercusión positiva para su negocio. El estudio, realizado por Prosegur Cash, destaca que el 64,3% de los comercios de alimentación confirman la inclinación del consumidor por el pago en efectivo frente a otras alternativas. El 46,9% de los comercios considera que el pago en efectivo evita el sobrecoste de las comisiones que conllevan los medios de pago alternativos. La inteligencia artificial en el mundo del jamón ibérico. Un proyecto del IRTA despierta expectación en el XI Congreso Mundial del Jamón Ibérico en Segovia. Un proyecto desarrollado por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, IRTA, que pretende utilizar la inteligencia artificial en el proceso de producción del jamón, abre nuevas posibilidades para el desarrollo de este sector. El objetivo es lograr jamones con textura óptima y homogénea. Todo empieza con el sacrificio y despiezado de los cerdos. Posteriormente llega el proceso de la curación del producto, salazón, lavado y almacenamiento, secado y maduración. Y el todo queda en manos del maestro jamonero que evalúa el estado del jamón antes de pasar a otro estadio de la producción. La inteligencia artificial mediante imágenes trabajará con información que, mediante algoritmos que permiten predecir cómo evolucionan las piezas en su curación, ayudará a incrementar la calidad del producto final. Utilizando datos de proceso y algoritmos de inteligencia artificial, hemos desarrollado modelos que permiten la predicción de la textura y la pérdida de peso en piezas de jamón. Estos dos parámetros son parámetros muy críticos de cara a determinar la calidad de las piezas de jamón. El XI Congreso Mundial del Jamón, celebrado en Segovia entre el 8 y el 10 de junio, ha servido de escaparate para este proyecto. La patata y el tomate lideran las importaciones españolas de hortalizas. El valor de la importación española de tomate subió un 31%. Los españoles han destinado, durante el primer trimestre de 2022, 312 millones de euros a la compra de 507.521 toneladas de hortalizas en el exterior. Un 1,6% más que el en el primer trimestre de 2021. La compra de frutas cayó, en el mismo periodo, un 9% en el volumen y un 6% en valor. Es decir, 926.339 toneladas por valor de 887.000 millones de euros. Para los analistas, el factor precio está siendo determinante en esta tendencia. Las importaciones, tanto de frutas como de hortalizas, tienden a crecer, aunque en este caso las importaciones de frutas han caído un 2,2%. Los datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria destacan que la patata, con 321.145 toneladas por valor de 99 millones de euros, representa el 35% de toda la importación española en volumen. Estamos complementando nuestra propia producción con producciones de fuera para complementar. También es verdad que en algunos productos, como por ejemplo el tomate, en los últimos años nos están empezando a sustituir. El tomate, con 34.812 toneladas por un valor de 47 millones de euros, fue la segunda hortaliza más importada de España, seguida del pimiento. En las frutas, el plátano, la manzana y la piña son los productos más importados. Mimic Seafood ha presentado el Tunato, un producto a base de tomate que simula el atún rojo crudo para preparaciones como el tartar, el sushi o el poke o el ceviche. Una apuesta por ofrecer una alternativa al atún que ha sido presentada en el marco de la Ford for Future en Bilbao, un espacio donde más de 200 startups se reunieron con el objetivo de impulsar la transformación de la industria alimentaria y bebidas. Los invernaderos de Almería generan más de 30.000 toneladas de residuos plásticos. Nueve de cada diez son reciclados por un gestor autorizado y 3.000 toneladas terminan en ramblas o caminos, causando un impacto paisajístico o medioambiental, deteriorando la imagen del sector hortofrutícola tanto ante los mercados como ante la sociedad. Para erradicar esta práctica, COEXPAL y la Asociación de Gestores de Residuos de Almería han suscrito un acuerdo de colaboración para la recogida y reciclaje de residuos plásticos. La cadena Senator Hotels & Resorts apuesta por el control biológico de plagas en sus zonas verdes. El objetivo prioritario es controlar de forma más eficaz y respetuosa con el medioambiente algunas plagas muy comunes, procesionaria del pino o el picudo rojo de las palmeras. Esta estrategia ya ha comenzado a implantarse en seis hoteles del grupo en la provincia de Almería y dos en Huelva. Y es que la cadena hotelera quiere evitar la presencia de residuos químicos en sus zonas verdes para desarrollar este proyecto Senator Hotels & Resorts. Ha firmado un acuerdo de colaboración con COPERT que proveerá las soluciones biológicas necesarias y ofrecerá el asesoramiento técnico para la aplicación de enemigos naturales. Es una iniciativa en fase experimental para los establecimientos de Almería y Huelva y es una de las acciones que tenemos dentro de nuestro plan de sostenibilidad que se prolonga hasta 2030. Antes se solían utilizar fitosanitarios, químicos, nocivos y nosotros lo que traemos como COPERT es herramientas de control biológico. Estos son insectos o microorganismos que combaten de forma natural a la plaga. Daily Green de Green Food. Exportación de frutas y verduras frescas. Un ritmo de vida acelerado y la falta de tiempo a lo largo del día ha hecho que los platos preparados se hayan abierto un espacio en la mesa española. 2021 se cerró con un consumo de 654.614 toneladas. Los platos preparados en los hogares españoles ganaron adeptos levemente en 2021. El consumo creció un 1,7% hasta alcanzar las 654.614 toneladas. Este dato y tendencia contrasta con la evolución del consumo en el hogar, donde la compra de productos de alimentación y bebidas cayó un 5,5%. Pues sí que intento prepararme yo las cosas, pero la realidad es que al final hay días que no te da tiempo y coges lo primero que pillas. Y es calentar en el microondas y nosotros que somos estudiantes vivimos aquí. A ver, la verdad es que no mucho, pero si acaso alguna pizza. Este segmento está liderado por la pizza, que continúa con un consumo de 131.758 toneladas, 90.121 refrigeradas y 41.627 congeladas. Los platos con base de arroz aumentaron un 36,7%, la tortilla refrigerada un 24,1% o las alternativas vegetales, cuyo consumo creció en los hogares españoles un 17,6%. Los platos refrigerados son los protagonistas en el sector con 315.062 toneladas por 251.578 toneladas de platos congelados. De platos a temperatura ambiente, el consumo creció en 2021 un 1,2% hasta los 87.974 toneladas. Los platos preparados ganan popularidad de forma sistemática desde 2011. El volumen de producción creció 36% y el de exportación un 63%. Para 2025, la mitad de las bebidas refrescantes tendrán bajo contenido calórico o sin calorías. El 100% de la energía utilizada procederá de fuentes renovables, el 50% de los envases de plástico PET serán de material reciclado y el 40% de los puestos directivos estarán ocupados por mujeres. Y para 2030 se prevé reducir en un 30% las emisiones. Son las claves del informe las bebidas refrescantes y los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos a la cabeza en Europa en reducción de azúcar, y uso eficiente de recursos. Y planeamos continuar trabajando en esta senda, actualizando los compromisos que ya tenemos, adquiriendo nuevos compromisos, para que el desarrollo de nuestra actividad tenga un impacto positivo tanto en el consumidor como en el planeta. Nos adentramos ahora en nuestro espacio gourmet para conocer la receta de la semana. Ya tenemos preparado a Tolo Castillo, chef del restaurante Casa Rafael en Almería, quien nos va a enseñar paso a paso como preparar un plato de vanguardia inspirado en la cocina tradicional de la provincia con los propios sabores de Almería. Torrija con pimentón almeriense. Hola a todos. Os presento la receta de la semana, que es una torrija de pimentón almeriense con sardinas marinadas. Es un plato muy típico de Almería, divertido y muy rico. Os presento ingredientes y cocinamos. Los ingredientes que necesitamos son sardinas marinadas, crema de ajo colorado, huevos, sal y cornea, huevas de trucha, harina, caldo de pimentón y pan bilbo. Vamos a untar lo que es la crema de ajo colorado. Lo vamos cortando y hacemos una ración como para una tapa. Ya tenemos los trocitos cortados y vamos a proceder a emborracharlos con el caldo del pimentón. Vamos emborrachando la torrija. Vamos dándole vuelta para que vayan escapando bien. Vamos a batir un huevo. Lo vamos a rebozar en harina. Lo vamos a sellar y lo vamos a poner en el huevo. Ya tenemos la torrija doradita por los cuatro lados. Ahora procederemos a cortar la sardina marinada. La cortamos y la colocamos encima de la torrija. Vamos a decorar un poco con un caldo de pimentón que lo hemos espesado con agar. Cada 100 gramos de caldo de pimentón hemos utilizado un gramo de agar. A continuación vamos a colocar unas huevas. y un poquito de sal y corno. Y ahora colocamos la torrija encima del cargadero del mineral almeriense homenajeándolo a sus 122 años desde que se construyó. Aquí sí quedaría nuestra torrija de pimentón almeriense con sardinas marinadas en el restaurante Casa Rafael que os invito a que vengáis a probarla. Gracias todo lo que sepa que me pasaré a probarlo. Pues con esta receta nos despedimos pero seguimos conectados vía online con toda la información del sector agroalimentario en nuestra página web adn-tv.es y redes sociales de ADN Televisión. Gracias por vuestro apoyo y difusión. Que paséis como siempre una feliz semana. ¡Gracias!